El actor William Levy ha sido relacionado románticamente con la actriz Samadhi Sendejas, quien podría ser su nueva conquista tras una crisis con Elizabeth Gutiérrez. Y es que ambos protagonizarán una telenovela llamada Vuelve a mí, y según informó la revista hace unos días, los famosos vivirían un intenso romance. Los actores han participado en varios eventos para promocionar la nueva telenovela. De acuerdo con el medio de información TV Notas, William Levy y Samadhi Sendejas fueron captados saliendo juntos de un restaurante y, al parecer, el actor le habría regalado a su colega una lujosa bolsa, hecho que aumentó los rumores de un posible noviazgo. Samadhi Sendejas es una actriz de 28 años de edad que nació en Chiapas, México. Fue a los 15 años cuando comenzó su carrera artística al participar en la telenovela Atrévete a Soñar, junto a Dana Paola. Incluso pertenecía al grupo de Las Populares. Después, la actriz juvenil Samadhi Sendejas participó en diferentes series televisivas, entre ellas La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, Mujeres Asesinas y La Sombra del Pasado. No obstante, la carrera de la celebridad se catapultó en el 2017, al dar vida a la cantante de regional mexicano Jenny Rivera en la bioserie Mariposa de Barrio. Desde ese entonces, obtuvo dos personajes principales, uno como villana en falsa identidad y otro en Rosario Tijeras. Samadhi Sendejas es la mayor de tres hermanos, Adriana Sendejas, un actor mexicano, y Tazana Sendejas, actriz mexicana también. También es ganadora del premio TV y novelas a la mejor actriz revelación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!